¡Adivina dónde estoy! Ok. ¡Adivina dónde estoy! Y ahora sí se levanta la bandera cuadro, la bandera cuadro, se acaba el autocross, Mauricio Zanabria ganó la tercera fiesta y el campeonato de la FAS, la gente del autocross de Tucumán. Y así va finalizando, va finalizando esta gran final que vivimos nosotros aquí en el complejo Bosteino. 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 ¡Gracias! 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 Ya se marca el cartel de última vuelta final, 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 final para la final, la final se acabó la final, felicitaciones felicitaciones amigos acaba de finalizar la categoría de karting tierneros 150 estándar ahora sí, el ganador directo al galpón a parte técnica vamos el ganador, reiteramos directamente a la parte técnica y dentro de unos instantes estaremos con la entrega de premios bueno, nosotros estamos en la localidad del Simbol del Circuito Mosteiro y nos venimos, tuvimos la suerte de podernos llegar y ver un debutante ahora, nuestro amigo Alejo lo va a estar presentando querido amigo Capella bienvenido, felicitaciones por el esfuerzo más que nada estar participando poniendo detalles de un auto histórico nosotros lo estábamos anunciando cuando estaban comenzando la serie de qué se trataba quién era el piloto y lo antecedente un poco de gran antecedente que tiene este auto y bueno desearte lo mejor para la final y nuevamente felicitarte por el sacrificio el esfuerzo y bueno más que nada por venir a participar y disfrutar esa gran pasión en el deporte muchas gracias muchas gracias a la comisión y a toda la gente por el apoyo y por todas las ganas que me han puesto para venir y poder estar hoy aquí muchas gracias a vos también y bueno la verdad que es una hermosa sensaciones capaz que pueden ser indescriptibles ¿no? sí todavía estoy arrancabas con algunos inconvenientes luego remodulaste y bueno pasa que es primera vez que vengo al circuito primera vez que me subo al auto a correr y bueno poniendo detalles y para la próxima vamos con todo el mejor de los éxitos por la final amigo muchas gracias a todos vamos con todo de barreras y ahora de Hoyos Fabián Hoyos agarró la punta de la carrera Capela Pudo retrasado buscando cerrar la primera vuelta del circuito no lo falla aparentemente la planta y por zona se pasó de largo Capela vuelve marcha atrás intentando recompararse el circuito nuevamente en competencia con ese auto legendario que amigo Ramón seguramente es muy grande ese auto mientras tanto vamos cerrando otra vuelta hoyos en la punta muy tranquilo vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchachos! Pasando por la recta principal en número 22 en Valian. ¡Dimbustando, amigo! Esperamos el llamado. Carmen, hijo, por favor. ¡Gracias! 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 Así que sí, vamos preparando, vamos preparando la copapia Inminentemente se termina La final de la cantoría, seis cilindros, se viene, se viene La final de la cantoría La final de la cantoría Se le marca, se le marca La última vuelta para escondear hoyos La final de la cantoría Vamos con la copapia, preparándose muchachos Hoy se le va a la 356, 156, 128 y 19 Está terminando No, la otra, no, la otra, pero... No, es que no va a la casa, no, es que no va a la capela Está tratando de recuperar a Sam Pupetche, voy a nosotros ¡Cuidado! 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 ¡Gaste de bolilla! ¡Ya hay cilindro! ¡Cuidado yo primero! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! 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 ¡A prepararse la gente del Autocrosser! ¡Viene la final, muchachos! ¡Viene la final, largaível! que tiene tu bar, que tiene tu bar, número 33, nuestro amigo Loco de Vargas gano. 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 USEN CANX GACIO NICE Ods OU OU przy ut ¡Vamos acá por adentro! ¡Cargan las puertas! ¡Hacen la diferencia entre nosotros! ¿Algún inconveniente con Feranda? ¿Algún inconveniente? ¿Estoy teniendo a la gente fría? ...ya tomando diferencia... ...ya importante... ...el otro paso 147... ...se detuvo... ...se detuvo... ...Ángel Veranda... ...algo por escuchar a los lentes... ...que es el único en este momento que se ha girado en el circuito... ...y entonces... ...dos auto con inconvenientes... ...quedaron en el camino... ...no estábido con el Spadler... Vamos a ver así que el problema tuvo Ángel Verde está bien Si tiene tiempo para recuperar al auto para la final Última curva de recta principal Así finalizó a la gente de Tucubán Van a carrer en el coche número 33 ¡Adiós, loco! ¡Adiós! ¡Adiós, loco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, loco! 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 ¡Adiós, loco ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, Peralta por adentro! ¡Gargan la cuna! ¿Algún inconveniente con Peralta? ¿Algún inconveniente? ¿Estoy teniendo a la gente fría? Ya tomando diferencia... ...muy importante... ...el rojo, paso 147, se detuvo... ...se detuvo... Ángel Veranda... ...algún escucha con la gente, que es el único en este momento... ...está terminando en el circuito... ¡Vamos! 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 La última curva de recta principal. Así finalizó la gente de Tupo 1. Ganando las piernas. Coche número 33. ¡Gracias!